Este fin de semana comienza en Egipto la COP27. La cita llega tras los últimos y demoledores datos sobre el cambio climático. La ventana de oportunidad para evitar que el planeta se caliente más de un grado y medio se está cerrando a toda velocidad. Con los compromisos de reducción de emisiones actuales, la temperatura subiría más de dos grados y medio. Y eso significa una crisis climática sin control, cuyos peores efectos sociales y económicos ya hemos empezado a sufrir con las olas de calor, con los incendios o las sequías. La pregunta es inevitable. ¿Qué podemos esperar de COP27? Ahí los gobiernos pueden cerrar el grifo de las subvenciones a las energías fósiles, principal causa del calentamiento global. Para ello, todos los países, incluida España, deben revisar al alza sus compromisos climáticos y dejar de apostar por proyectos fósiles como el Barmar. Desde Verdes Eco pedimos también justicia climática y más financiación para que los países más vulnerables se enfrenten a la emergencia climática. Solo con más ambición y credibilidad podremos salvar vidas.